Pues nada, en este video volvemos a España y vamos a hablar de una ciudad vasca que es San Sebastián, Donostia, Donosti, La Bella de Aso y Osanse. Todos estos nombres para referirse a esta ciudad que se encuentra en la desembocadura del río Urumea y a tan solo 20 kilómetros de la frontera francesa. Y en la costa del Golfo de Vizcaya. Es una ciudad con 186 mil personas y 400 mil en su zona metropolitana. O sea, es una ciudad realmente pequeña. Es una ciudad que cuenta con gran identidad, cultura, gastronomía, música y festivales. Entre ellos el Festival del Cine de San Sebastián de gran importancia internacional. Como punto número uno tenemos la Belle Epoque. Que como se sabe, San Sebastián fue fundada siendo una ciudad marítima, siendo el puerto de Navarra. Y posteriormente debido al favor de varios de los reyes, modificó su imagen siendo la actual de elegancia, sofisticación y burgués. Que tiene hoy en día. Fue en 1845 cuando Isabel II fue medicada a tomar baños de mar. Y es que traslada la corona de Madrid a San Sebastián en el verano para poder hacer estos baños de mar. En 1885, en otro periodo de reinado de España, tras la muerte del rey Felipe XII, su viuda María Cristina de Austria decide igualmente trasladar la corte en verano a San Sebastián. Debido que a su viaje de Austria a Madrid se enamoró de esta ciudad. Y sin embargo, cuando el lugar normal para veranear de los reyes era Aranjuez o el Escorial, ella decide que la corte se vaya en verano para que ella disfrute. Teniendo de sede el Palacio de Miramar. En esta época se crean los edificios que dan imagen a esta ciudad. Entre ellos la Diputación Foral de Guipúzcoa, que se trata de dar una fachada igual a la Ópera de París para mostrar esta majestuosidad. Y el Ayuntamiento, que antiguamente era el Casino, el Teatro María Eugenia, el Hotel María Cristina. Y en otra parte de la ciudad, en una plaza, también se desarrolla la Catedral del Buen Pastor, con su torre de 70 metros de altura. Y en contraesquina está el Edificio Correos y el Centro Cultural Coldo. Todos estos edificios hacen que San Sebastián tenga una imagen afrancesada y que sea creadora del nombre de Pequeña París o la París del Sur. Y su mayor auge fue en la Primera Guerra Mundial, que fue la ciudad más cosmopolitan de Europa. Como punto número dos está el Palacio de Congresos y Auditorio Cursal, que es del arquitecto Pritzker español Rafael Moneo. Y su concepto eran dos piedras varadas en la playa, que la gente llama cubos, porque son cubos con fachada de cristal. Que desde su inauguración en 1999 son sede del Festival de Cine de San Sebastián, que llega a acoger hasta 156 mil espectadores. Como punto número tres están las playas, que es como el mayor atractivo de San Sebastián, ya que son muy bonitas. Y son tres, la más amplia y larga es La Concha, que tiene 1.350 metros de longitud. Cuenta con el club náutico, la barandilla típica de San Sebastián, que es como una imagen de la ciudad, ya que es una barandilla blanca y elegante, que es muy reconocible a nivel mundial. Cuenta esta playa con elegantes farolas en todo su paseo y con dos relojes de principios del siglo, lo que hace una playa singular y elegante. En esta playa también solía veranear Coco Chanel y cenar en el Hotel María Cristina, sin embargo las señoras del San Sebastián se quejaban de cómo una costurera podía cenar en el mismo sitio que ellas. Y aparte de costurera, que era de tez morena, porque en ese momento se discriminaba mucho a la gente morena, ya que representaba que trabajaba bajo el sol y eso era muy ordinario. Entonces también Coco Chanel veraneó en ese sitio tan bonito. Otro tema son los toldos, que en la playa normalmente los rentan los hoteles o gente que los renta, sin embargo en San Sebastián han sido heredados de familia tras familia, un pedazo, un trozo de la playa a cada familia. Sin embargo hoy en día se han llegado a sortear varios para que otras familias también puedan gozar y tengan el disfrute de un pedazo de playa con toldo. Después de esta playa sigue Ondarreta que tiene 600 metros de longitud y está entre el Palacio Miramar y el Montigueldo. Esta es más pequeña, sin embargo cuenta con el hecho de que tiene jardines atrás, como un tipo parque, es más pequeña pero se ha vuelto más popular últimamente. Y del otro lado está la playa Zurriola, que es la playa que está más abierta al mar y cuenta con un oleaje más fuerte y es donde se realiza surf y desde el 2004 se ha aprobado que sea una playa nudista. Con punto número 4 está el Palacio Miramar, que antiguamente fue un monasterio dedicado a San Sebastián, que es de ahí donde nace el nombre y donde se funda la ciudad medieval entre murallas. Sin embargo en 1893 se vuelve palacio y cuenta con 8000 metros cuadrados de jardín que hoy en día es un parque público que se enlaza con el paseo marítimo. Entonces puedes ir caminando por el paseo marítimo en la playa y te metes a los jardines, parques del palacio, te quedas un rato, tiene miradores y es un lugar muy peculiar y bonito que tienes que visitar en tu paseo marítimo ya que te queda en un cruce. Con punto número 5 está el funicular Igueldo, que es del año 1912 y está al extremo de la playa Ondarreta mencionada y te sube de la playa al monte Igueldo que está a más de 100 metros de altura y lo peculiar de arriba es que hay un hotel y un parque de atracciones como para niños. Sin embargo aunque no tengas niños puedes subir porque las vistas desde allá son impresionantes, ves todo el San Sebastián, la playa de la Concha, Surriola, Ondarreta, el mar, todo lo ves, es impresionante subir y es una experiencia padrísima. Puedes tomar una cerveza, puedes tomar un helado y si llevas niños pues se divierten mojollón. Con punto número 6 está la gastronomía que es un punto fundamental para Donosti ya que es la ciudad con más estrellas Michelin por metros cuadrados. En América no se acostumbra catalogar un restaurante tanto por estrellas Michelin según yo, sin embargo en Europa una estrella Michelin es muy importante para un restaurante. Y que un restaurante tenga 3 estrellas Michelin es poco probable, es muy difícil y solo París y San Sebastián cuentan cada una ciudad con 3 restaurantes, cada restaurante con 3 estrellas Michelin entonces esto hace como una atracción más a la ciudad. Al igual que los bares de pinchos que se encuentran en todo el centro y el casco histórico que cuentan con una gastronomía impresionante, es de la comida más rica que he probado en toda mi vida y son pinchos por solo un euro y son de gran calidad debido a que en el norte la actividad principal igual es como de pescar y tienen mariscos muy ricos y de alta calidad. Como punto número 7 tenemos los puentes que también representan y dan imagen a la ciudad en el río, entre ellos son 3, María Cristina con dragones y detalles marinos y esculturas muy clásico y posteriormente está Santa Catalina que es como muy sobro y era en madera. Y después está el cruzal o su río la que tiene farolas modernistas y es el que queda más cercano a la playa y cerca del cruzal, como que estos 3 dan contraste a la ciudad y una imagen muy especial también. Con punto número 8 está el peine de los vientos que es una escultura por Eduardo Chigida que son de como acero corten y son muy típicos de San Sebastián y del norte. Este se encuentra a la orilla del paseo marítimo que va desde Montpaz hasta el peine de los vientos, son 7 kilómetros lineales sin un solo semáforo. Es impresionante toda la distancia y todo el espacio público que se crea para llegar y disfrutar de este paseo marítimo de la playa de San Sebastián. Es un lugar donde hay una plataforma en las faldas del monte y en el mar, entonces el oleaje golpea contra la plataforma y se crea un ambiente entre armonioso con esa música que choca el oleaje con la plataforma, el viento, la escultura que resiste a esto. Es un lugar que me encantó y vale mucho la pena visitarlo, no puedes no ir, es esencial. Y como punto número 9 está la perla de los baños y el club náutico que como se mencionó la realeza iba y por lo tanto se realizó varia infraestructura para el beneficio de ellos. Y actualmente es importante esto porque la perla es uno de los clubs y restaurantes más exclusivos y fijos de San Sebastián y que durante el festival de cine se ocupa para hacer los after parties y para los petit comité más importantes del festival. Con punto número 10 está la plaza de la constitución que antiguamente era una plaza de toros y hoy en día se siguen viendo la enumeración en las viviendas que son ahí en día pero antes era la enumeración de los palcos para la gente ver la corrida de toros. Y es una plaza súper armoniosa, súper linda que en los bajos son comercios de pinchos que como se mencionó tienes que probarlos. No, son deliciosos, o sea, recuerdo y es una experiencia y la plaza y el ambiente, la comida, todo es muy impresionante y rico, tienes que visitarlo. Y pues nada, es todo lo que puedo decir por ahora del País Vasco, después hablaremos de Bilbao que es como otra ciudad muy importante pero San Sebastián tiene que conocerla, las playas, la gastronomía, la cultura, los festivales. San Sebastián en sí es una ciudad con una personalidad única y muy especial para mí. Gracias a María y a José que me dieron un paseo por allá y saludos, amé su ciudad y nada, pues bye.